La Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa Alvarado está realizando un concurso de poesía para la población entre 12 y 18 años de edad. Las bases de documentación se enviarán por correo o se recogen en la Biblioteca Pública desde el 9 y hasta el 20 de enero de este año. Pueden escribir a biblioteca arroba mpz.go.cr, bpperezceledon arroba sinavi.go.cr. Los requisitos a participar es que tiene que ser una obra inédita, les decía de la edad entre 12 y 18 años, poema entre 30 y 100 versos, completar la boleta de inscripción y la autorización del encargado. El premio serán cinco libros de autores generaleños. El poema será interpretado el 31 de enero en Radio Cultural. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 2220-6751. Gracias. 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 Gracias.